hola a todos bienvenidos de nuevo a mi canal mi nombre es diana y el día de hoy vamos a hacer este hermoso accesorio llamado shocker con materiales que tengamos en casa y no vamos a necesitar máquina de coser así que no siendo nada más vamos con los materiales lo bueno de este proyecto es que podemos utilizar un retazo de tela que tengamos por ahí x un cordón satinado normalmente se le llama cola de ratón y otro pedacito de tela pero este necesitamos que sea más suave porque es el que va a ir contra el cuello para el primer paso marqué una x para guiarme para hacer el caracol así que empecé haciéndolo como en el centro más pequeño y después fui ampliando un poco dos centímetros hasta llegar a tres al final y en total hice cuatro vueltas cuando terminamos de cortar el caracol lo que hacemos es quemar el borde externo e irvanamos esto lo hacemos para poder fruncir y hacer la flor entonces lo que vamos a hacer es tomar aguja y lo vamos a ir haciendo unas puntadas como si simulando como si estiéramos cosiendo a mano y a medida que lo vamos haciendo vamos a ir jalando para que se vaya frunciendo la tela al final la pieza va a quedar así entonces lo que hacemos es asegurar para que no se nos vaya a soltar ahora sólo voy a desarrollar de esta forma y voy a ir cosiendo mano y al final lo aseguro igual haciendo un nudo y al final tenemos un lindo clave con la tela argón perchado lo que voy a hacer es cortar un círculo entonces la voy a doblar la tecla en cuatro y vamos a marcar dos centímetros hacia arriba dos hacia abajo y hacemos la formita circular y después cortamos les recomiendo mucho utilizar este tipo de accesorios con una blusa cuello en b o con escotes porque la ideal sería alargar visualmente el cuello como las imágenes que aparecen aquí de referencia luego de eso vamos a cortar el cordón buscamos la mitad y lo colocamos sobre el centro de la flor en este caso voy a cortar dos pero ustedes pueden cortar uno solo si quieren luego le echamos la silicona y le echamos la silicona al círculo de tela y lo pegamos y eso es todo y este sería el final de nuestro proyecto de esta semana me encantó porque me parece súper fácil de hacer buenísimo no consume tanto tiempo y eso es todo por hoy espero que les haya gustado el vídeo de esta semana y nos vemos en un próximo episodio